Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Les saluda Michael Kipe, yo soy representante de Perú, el día de hoy venimos a la convención, miren, estamos con hermanos mexicanos y es que este negocio hace realidad muchos de estos grandes sueños, uno de ellos era cumplir y viajar y conocer México, gracias, el día de hoy estamos aquí con un equipo tremendo, un equipo espectacular, te presento a mi esposa Claudia Rodríguez. Así como están amigos, soy Claudia Rodríguez, representante de Perú y estamos en la convención más importante de México 2016 y queremos que tú también hagas posible también tus sueños, a ver, saludos a México. Saludos desde México, una gran empresa, un gran negocio, el mejor vehículo que pudiera existir y el mejor tipo de negocio, un saludo desde México para todos. Vamos ahora con el lema que todos conocemos, porque oro es dinero real.